Negrita La inocencia Negrita Se fue conmigo Nunca me olvides De Grazamba Porque te quiero Nunca te olvides De Grazamba Que fuiste mía La Salla es testigo Negrita de mis amores La Salla es testigo Negrita de mis amores Así mi negra se mueve Se mueve Salla negra Allá va mi negra Salla negra Allá va mi Samba Es testigo Salla negra Salla negra Salla negra Salla negra Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Nosotros somos Malco Perú Y venimos a darle lo mejor del tributo a los Jarcas En esta noche Celebrando la fiesta de San Juan Y agradecemos A nuestro amigo Henry Vargas Por la invitación A ti hermano Un cariño inmenso Estamos arreglando un pequeño problema de sistema El Señora, su hija me tiene enloquecido Desde la primera vez que se cruzó en mi camino Desde la primera vez que se cruzó en mi camino Perdone usted, señora, si tengo de atrevimiento Soy soltero, señora, no tengo impedimento Para casarme con cita no tengo impedimento Le prometo, señora, con su hija es muy cierto Le prometo cuidarla si me acepta como lleno Para casarme con cita no tengo impedimento Señora, su hija me tiene enloquecido Desde la primera vez que se cruzó en mi camino Desde la primera vez que se cruzó en mi camino Perdone usted, señora, si tengo de atrevimiento Soy soltero, señora, no tengo impedimento Para casarme con cita no tengo impedimento Y no se puede mandar lo que manda el corazón Que interviene la razón en cosas del corazón Y no se puede mandar lo que manda el corazón Y no se puede mandar lo que manda el corazón Que interviene la razón en cosas del corazón Y no se puede mandar lo que manda el corazón Eso, a gozar Vamos con la salla Esta noche todos están solteros Y dónde están las chicas solteras Eso, ahí, a bailar todas ¡Arriba las chicas solteras! ¡Oh, hey! ¡Arriba las chicas solteras! ¡Arriba! ¡Y dónde está todo el mundo! ¡Vamos arriba a bailar todo el mundo! ¡Vamos bailando! ¡Vamos! Deseando estaba olvidarme de mí Borrar de mí los momentos de amor La palabra juraba pasión Vuelvo a sentir que me falta tu amor Deseando estaba no pensar en mí Y en cada rostro te veo venir Hasta mi sombra me habla de ti Estoy sufriendo, no puedo creer Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Toda esa vida que te hace esperar Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Toda esa vida que te hace esperar Que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar ¡Vamos! Deseando estaba olvidarme de ti Borrar de mi los momentos de amor Cada palabra juraba pasión Vuelvo a sentir que me falta tu amor Deseando estaba no pensar en ti En cada rostro te veo venir Hasta mi sombra me habla de ti Estoy sufriendo, no puedo seguir Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Toda esa vida que te supe dar Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Toda esa vida que te supe dar Que nunca más yo te vuelvo a encontrar Y con el tiempo te vuelvo a olvidar Que nunca más yo te vuelvo a encontrar Y con el tiempo te vuelvo a olvidar ¡Ay, ay, ay! A ver, ahí están los enamorados Los templados esta noche A ver, los chicos enamorados ¡Levanten la mano! Los que están enamorados ¿Cuántos a ver? Uy, ahí hay Con miedo levantas ¿Por qué será? Seguro que no has venido con la firme A ver, las chicas enamoradas Las chicas son más sinceras A ver, chicas enamoradas Arriba las manos Ahí está, ve Pero, ¿dónde están esas chicas enamoradas? Arriba las manos Vamos saltando, saltando, saltando Vamos, vamos Arriba, arriba, chicas Vamos saltando todo el mundo Campito, campito, campo Campo, campo, por favor Un poquito más atrás El público Arriba esto Campo, campo, campo 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 campem Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo Y que siga la alegría arriba a todo el mundo ¡Vamos, todo el mundo! ¡Y todos a bailar! ¡Esas palmas arriba! ¡Arriba todo el mundo! ¡Vamos bailando! ¡Eso! A ver, los vasos arriba, los vasos arriba ¡Vamos ahí! ¡Eso! ¡Salud con todos! ¡Que sigan la fiesta! ¡Vamos todo el mundo! ¡Vamos bailando! ¡Que sigan la alegría! ¡Vamos! 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 ¡Rimo de Saya! ¡Sigan bailando! ¡Sabor caliente! ¡Sigan gozando! ¡Con este rimo! ¡Sigan bailando! ¡Saya Morena! ¡Sigan gozando! ¡Con este rimo! ¡Sigan bailando! ¡Rimo de Saya! ¡Sigan gozando! ¡Y que sigan la alegría! ¡Vamos todo el mundo! ¡Eh! 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 ¡Por del sabor de la Saya! ¡ TU VIDA! ¡Para sentirte mejor! ¡Por del sabor de la Saya! ¡ TU VIDA! ¡Para sentirte mejor! Date el gusto, date el gusto, el gusto de compartir la salla Date el gusto, date el gusto, el gusto de disfrutar Tanto de gente morena, con contagia de su tierra Magia que el mismo hizo canción, fiesta del pueblo de otro tiempo Fue la riqueza de tradición, fiesta del pueblo de otro tiempo Fue la riqueza de tradición Pon el sabor de la salla en tu vida, para sentirte mejor Pon el sabor de la salla en tu vida, para sentirte mejor Date el gusto, date el gusto, el gusto de compartir la salla Date el gusto, date el gusto, el gusto de disfrutar Ponerle ritmo a la vida, ponerle ritmo a la vida Que buena onda sería, que buena onda sería Más pintada de otro color Vive la vida con alegría, baila como tu generación Vive la vida con alegría, baila como tu generación Date el gusto, date el gusto, el gusto de compartir Date el gusto, date el gusto, el gusto de disfrutar Y seguimos, seguimos Estamos también al pendiente de sus pedidos musicales ¿Algún pedido musical? De los Jarcas Pero en voz alta, para saberlo, para saberlo Gracias por venir a ver Ya sabemos que nos has venido a ver Vivir sin ti, también, no puedo vivir sin ti A ver, aquí hay un saludo por el cumpleaños para Liz Ortiz Pacaya De su esposo, William Solórzano y toda la familia Y para todos los cumpleaños también, un fuerte y caluroso abrazo De parte de la agrupación Malco Perú ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba Hondores! ¡Y que viva la fiesta! ¡Malco! ¡A ver, todo el mundo! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡A ver, varones! ¡Saltando! ¡El que no salta es un pisado! ¡Ay, ay, ay! O le pesan la tetera, o le pesan la tetera ¡Muy bien con la banda! ¡Así se baila! ¡Ay, chicas! ¡Saltando! ¡Qué muchachoras! ¡Eso! 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 ¡IRAS, JAS, JAS, JAS! ¡Eso! 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 Dijiste que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste contigo y aun te supe la paz Vivo pensando olvidarte y no la consigo Tus recuerdos son espinas que llenme al mar Muy ulpa, muy ulpa y militar, origen tiquinar Muy ulpa, muy ulpa y militar ¡Sagir pariwampi y militar! ¡Sagir pariwampi y poner! ¡Y militar! ¡Sagir pariwampi y poner en todo mundo! ¡Siguen, siguen, siguen! ¡Siguen, siguen, siguen! Dijiste que me querías, pero no esperaste Siempre jugaste conmigo y aun te supe amar Vivo pensando olvidarte y no la consigo Tus recuerdos son espinas que llenme al mar Muy ulpa, muy ulpa y militar, origen tiquinar Muy ulpa, muy ulpa y militar, sagir pariwampi y militar ¡Sagir pariwampi y poner! ¡Y militar! ¡Sagir pariwampi y poner! ¡A ver! Todos canten con nosotros A la voz de tres Y dice Un, dos, tres, va Vamos al forno, al forno Todo que dice Sama voy ¡Suscríbete al canal! 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 La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Mi hora no estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar Mi hora no estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar La recuerdo hoy y en mi pecho no existe rencor Se siente, se siente, se siente con Malcolm Perú Con sabor latinoamericano Porque me paso cantando, me llaman y quiero flor El dulce de las mujeres más peligroso que el diablo En el amor, en el amor, si tienes dueño te has de cuidar Me has dicho que soy muy feo y que no soy para vos Palomita No hay muchos que atarrantan, no hay muchos que atrequeren Palomita, palomita, no te asoza no me creen Palomita, palomita, no te asoza no me creen Palomita... Palomita Repete ver muchos amores y jugar con el amor Palomita Y... Es una cosa muy... Pregúntale a lo que tú quieras Suele doler, suele doler No seas osa, no te crees Si vienes hurgando tanto El viejo tronco de un árbol Para vomitar Las manos al abistero Las manos al abistero Puedes meter, suele picar No juegues nunca con el amor Nos vamos, nos vamos, nos vamos ¿Qué dices? Nos vamos Sigan bailándonos ¡Vamos! ¡Qué bueno! Después de dos años De ausencia obligatoria Regresaron el año 2022 Con el proyecto Retro Jarcas Que lo caracteriza Con un espectáculo musical Denominado La Esencia Dirigida y producido por Michael Perú Un concierto retrospectivo Videncial del mundo musical De los Jarcas de Bolivia Aquel cancionero selecto Extraído del baúl de los recuerdos Con el estilo peculiar y ancestral Que caracterizó a una Toda una gran generación de corazones Latiendo en armonía Con el sentimiento jarjero De antaño Esta es una noche inolvidable Esta es una noche inolvidable Disfrute El jolgorio musical Que con cariño Ofrece Hoy para nuestros hermanos De Honduras La agrupación musical La agrupación musical Malco Perú Gracias Henry Vargas Pomachagua Y familia Y vamos con el 5 Y a bailar todo el mundo Vamos ahí Los que quieren bailar Que bailen Vamos, vamos todo el mundo Anímense Anímense Varón que no baila Es porque ha venido Pisado Ahí están las chicas solteras Eso A bailar Eso Y la familia Sánchez Rivera Vámonos a Vico Departamento de Pasco Sí señor J Balú Promotora Y seguimos moviendo Esqueleto Vámonos a Vico Una papita en tu corazón En tus pensamientos Quiero ser aquel que en ti Despierta nuevos sentimientos Una papita en tu corazón En tus pensamientos Quiero ser aquel que en ti Despierta nuevos sentimientos Y tiernamente hasta la muerte Viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida Quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte Viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida Quiero ser para ti Mientras mi cuerpo siga con vida Mientras mi cuerpo siga con vida Vámonos a Vico Vámonos a Vico Y tiernamente hasta la muerte Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerrós También quiero ser que perfum la paz de tus sueños Lluvia quiero ser cuando florezca la flor de los cerrós También quiero ser que perfum la paz de tus sueños Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Y tiernamente hasta la muerte viviré para ti Mientras mi cuerpo siga con vida quiero ser para ti Yee-haw Mientras mi cuerpo siga con vida A ver, seguimos esperando los pedidos musicales de los Jarcas Y con todo el cariño para toda la linda familia de Honduras Tres, 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 uno por la fiesta ¡Ki-Ki! ¡Ey! ¡Ey! Venga las palmas, que bonito Damas y caballeros Presencia de la agrupación musical Malco Perú ¡Qué buena la jornada del día de hoy! Sí, hemos venido trayendo unos obsequios Acá están, acá están los obsequios para la gente linda Que gusta de los Jarcas, que gusta la música de Malco Ahí, a ver, aquel que me está trayendo un video de Malco A ver, transmisión en vivo Al toque Al toque Va buscando A ver, sube hermano A ver A la chica que le guste bailar la salla Al toque La que está transmisciendo en vivo En vivo, en vivo Rápido Mámo y Internacional Santa Clara Sube mamita, sube, sube, sube Sube hermano, sube por acá, por acá, por acá O el lado izquierdo A ver A ver Tenemos varios Y vamos a A ver a quien Que le gusten también las temas de Jarcas Que se sepa una letrita por ahí Ahí está comprobando Está transmitiendo en vivo Tengas que vienen dedicados al amor A la vida A la constante Temas que son dedicados con mucho cariño al hombre del campo y de la ciudad Para ustedes, damas y caballeros En esta jornada del día de hoy Con cariño Agrupación musical Malco Perú No se acaba el mundo Cuando el amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará Si fue verdadero Tras sus huellas Volverá Si no fue sincero Otro lo reemplazará No se acaba el mundo Cuando el amor se va No se acaba el mundo Y no se derrumbará No hay un bien en el alma Que no acabe con un sol Y se limpia el cielo Cuando deja de llover Y es el corazón Como un ave de cristal Es tan fácil de romper Tan difícil de perder Y es el corazón Como el vestido Tan cruel Muy difícil de perder Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Tan difícil de perder Y tan difícil de perder Y tan difícil de perder A ver si cantamos todos Allá al fondo No se acabe el mundo Cuando un amor se va No se acabe el mundo Y no se derrumbará Si fue verdadero Tras sus huellas no será Si no fue sincero Otro lo reemplazará No se acabe el mundo Cuando un amor se va No se acabe el mundo Y no se derrumbará No hay lluvia en el alma Que no acabe con un sol Y se limpia el cielo Cuando deja de llover Y no se acabe el mundo Y es el corazón Como un ave de cristal Es tan fácil de romper Tan difícil de perder Y es el corazón Y es el corazón Como el fiel Y no tan bien Muy difícil de endurecer Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor No se acabe el mundo Exactamente en el corazón Ahora sí está contento el hombre A la mejor pareja A la pareja que baile ahí Tributo Tributo a Wilder Vargas Y Teodomira Pomachagua A la mejor pareja En el cielo Eso Bien Ahí 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 ¡Gracias! 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 Hoy, este de entero estaba Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tener que a mil años Hoy, desde que tú no estabas Me puse a meditar sobre errores pasados Quise encontrar la razón Para poder vivir sin tener que a mil años Duele a siempre que te fuiste y que me abandonaste Como el humo no llega Duele a siempre que te fuiste y que me abandonaste Toda la vida hay suerte Eh, 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 eh Muy bien Muy bien Bueno, un agradecimiento muy especial Aquí A nuestro amigo Henry Vargas Que nos ha hecho un pedido Vamos a hacerle un cachito para complacerlo Esta canción es una canción Bien, bien retro Y que gusta mucho A nuestro amigo Henry Vargas Gracias por la invitación, amigos Y ya estamos próximos también a retirarnos Tenemos aquí a la mayordoma del 2023 Que se ha dignado aquí a acompañarnos Acá en el escenario y su regalo para ella Que bonito, Liz Soto Gómez A toda la linda familia Soto Gómez Nuestras sinceras felicitaciones Y aquí está el cariño De Henry Vargas Pomachagua Y nuestra memoria muy especial Para Wilder Vargas Para Teodomira Pomachagua desde el cielo Señoras y señores, damas y caballeros Presencia cumbre De la agrupación musical Malcu Perú A ver, lo prometido es deuda A ver esta parejita que bailó Parejita Tu hermano Si, tu con ella Vengan, vengan, vengan Acérquense, acérquense Si Suán, por favor Suán, por favor Suán, por favor Busqué el amor Para beber todos sus rinos Besando calma en su boca Toda mi sed de amar Toda mi sed de amar Siempre buscando mis sueños Siempre buscando mis sueños Perdido en mi horizonte Busqué la libertad Allá en mi soledad Y comprendí Y comprendí Y comprendí Que es un estorbo el corazón Aprendiendo a vivir Aprendiendo a vivir Aprendiendo a sufrir Aprendiendo a vivir Muchas veces Muchas veces La soledad Es una enfermedad Que no puede sanar Que no puede sanar Que no puede sanar Que no puede sanar ¡Qué rico! Mucho cariño para toda la familia Ha sido un pedido de nuestro amigo Henry Vargas y para toda la familia Vargas Y ahora ha sido bailar todo el mundo, ¡vamos ahí! Muchas gracias queridos amigos Muchas gracias a todos Y nos despedimos con esta canción, gracias Gracias Henry Vargas Pomachagua A nombre de nuestra mayordoma Liz Soto Gómez Aquelito Palomino Soto, los hermanos Soto Gómez Eternamente agradecidos de todo corazón ¡Ay, ay, 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 mujer! ¡Baila, sal ya sigue negra! ¡Así! ¡Así! ¡Baila, sal ya sigue negra! ¡Ay, ay, 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 mujer! ¡Ay, ay, 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 mujer! ¡Baila, sal ya sigue negra! ¡Así! ¡Así! ¡Baila, sal ya sigue negra! ¡Ay, ay, 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 mujer! ¡Cuántas noches de pasión perdida! ¡Te soñé vencida! ¡Te hice mujer! ¡Cuánto me amo! ¡Oh, oh, oh, oh! Si supieras Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te soñé Y he sufrido Todos mis fracasos O en otros brazos De mi sombra ir Yo quiero ser Tu amor Quiero ser más Amigo Que por ningún motivo Motivo, motivo Me dejes De amar ¡Ay, ay, ay! Yo quiero ser Tu amor Quiero ser más Amigo Que por ningún motivo Motivo, motivo Me dejes De amar ¡Hondores, Hondores, Hondores, Hondores! ¡Baila, sal ya sigue negra! ¡Sí! ¡Con mal con Perú! ¡Baila, sal ya sigue negra! Si supieras Cuánto te he esperado Cuánto te he amado Cuánto te he esperado 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 No te encuentro brazos, no te encuentro brazos, debí sonreír, yo quiero ser tu amor, quiero ser más amiguito, te corre con motivo, 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 me dejes de hablar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más amiguito, que por ningún motivo, 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 me dejes de hablar. Ay, 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 mujer, muchas gracias. Perú, qué bonito. ¡Gracias! A los bosques para la familia Echevarría. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perú! ¡Gracias! ¡Amigos, amigas! ¡Un agradecimiento muy especial para los distinguidos a oficiadores, gracias a la linda familia de nuestro gran amigo hondorino de corazón Henry Vargas Pomachagua y a su linda familia por este hermoso espectáculo. Hablar de la agrupación musical Malco es hablar sinceramente en la cultura aymara, la fuente de las montañas que como espíritu provee el agua para la vida que relaciona al ser humano con el espacio de tiempo y su devenir espiritual y material. Asimismo, cuando se combina la melodía, el ritmo y la armonía con sonidos de la voz humana, se producen deleites que afectan de manera especial la sensibilidad de las personas con alegrías y penas, en general con emociones que pueden sencillamente conmovernos, estos dos aspectos entre otros componen la esencia del arte musical de Malco, Perú. Gracias, hermanos, por este tributo muy especial a los Garcas, gracias, linda familia. El espectáculo continúa. Gracias. Gracias. Gracias.